Solo me queda agradecerle a Dios primero, por eso vengo acá a agradecerle al Santísimo. Segundo a todo Aguachica por creer en mí, porque seguramente vamos a ser lo mejor real que el día en todo a través de la historia. Estas palabras de quien dirigía los destinos de Aguachica, muy seguramente quedarán en el corazón de los hijos de este municipio del Cesar, quienes lloran desde ayer la inesperada partida de su alcalde. En la tarde de este martes 20 de agosto, en una clínica de Bucaramanga, murió Víctor Roqueme, de apenas 27 años de edad, el alcalde más joven del departamento. La comunidad sorpresiva se congregó en el Parque San Roque, consternados por la noticia. Por primer vez, yo creo que es el primer vez en Colombia que pasa un alcalde que está entre los más jóvenes de Colombia y comenzando a vivir. Porque de los alcaldes más jóvenes que había en todo el país, Víctor era una persona que quería trabajar por su región, por su municipio. De los alcaldes más jóvenes, pero más inquietos, con el deseo de poder traer desarrollo a esta gran ciudad como Aguachica. Víctor Roqueme padecía cáncer, por lo que presentaba constantes quebrantos de salud. La noticia de su muerte ha generado consternación en el departamento, pues el funcionario se había ganado el cariño de los habitantes en el poco tiempo de su mandato, un compromiso que se pactó desde su primer día de haber sido elegido. Y que vamos a trabajar fuertemente por encontrar ese municipio que tanto anhelamos, que tanto soñamos, que en verdad es la esperanza que llegó en el nombre de Dios para poder trabajar fuertemente por los aguachiquenses. A pesar de su corta edad, el joven tuvo una trayectoria política notable. Nació en 1998. Antes de asumir el cargo, no contaba con alguna experiencia formal. Había sido secuestrado en 2017 en la ciudad de Cúcuta, donde era oriundo. Sin embargo, era conocido en su comunidad gracias a su padre, quien realizaba obras de caridad como la entrega de alimentos a la población durante la pandemia. El alcalde era ingeniero civil graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander. En las elecciones regionales obtuvo 22.995 votos que lo llevaron a ocupar el cargo como mandatario de Aguachica. No terminó su promesa. Dios lo llamó a su encuentro. Quedan sus habitantes el bonito recuerdo de Víctor Roqueme, un líder político que quería lo mejor para Aguachica. Sus restos mortales serán velados en el municipio en Cámara Ardiente, en el Parque San Roque de la localidad del Cesar. Paz en su tumba. Gracias. Gracias. Gracias.